calis técnicos vamos a echar un vistazo a la final femenina de la sub 5 que estuvo brutal el nivel en general femenino me pareció de locos me pareció ya una cosa cada vez más equiparable al nivel masculino porque antes las competiciones chicas pues eran como muy como tenían sus truquitos propios sus cosillas y ya cada vez se parecen más a los trucos que hacen los chicos y tal ha evolucionado un montón y me pareció que hubo un nivel espectacular así que nada vamos a hacer un vistazo a la final entre blanca y así y alicia se va a poner con la fula muerte es que tiene presa extra del tío varios pero en malgas metió 3 yo me acuerdo que cuando cuando empecé a notar que podía que hacía presa atrás y tal fue cuando empecé a sacar la fútbol sí sí es como que el nivel está ahí también el físico de las que tiene tío es exagerar y de las pocas que metió un front limpio el front completo sí yo creo que fue la única no sé si lo metió lia también la francesa y tosh en straddle hay tosh en straddle pero lia así que se le quedaba como para arriba un poco como aquí ahora blanca salió para arriba alicia que se metió un como en la primera ronda pero espectacular es pasaballas con las penas encogidas por encima sí 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 ese ring flip y aquí un 540 que no sé ni cómo le entra que yo hubo algunos combos de dinámicos de las chicas que vi que dije esto ya es nivel de dinámicos de chicos a podría ser un con dobles 360 540 pasaballas por encima o sea es un combo perfectamente de una ronda de un chico a él le ha faltado a jodear el front el básico la jodeado y aquí al final de todo mete un efecto dice voy a meter un efecto sufridísimo locura que esta chica también tiene 16 y 17 años y cuántos tendrá o sea es una locura fue la única chica que hizo efecto pero a no ya sí pero este pico bastante más al principio y y la forma bueno pero bueno que aún así dios 720 720 720 dragón vestido estos combos de dinámicos una locura los dinámicos del femenino fueron con ganger bueno el combo de dinámicos de celia en su batalla sí también con una potencia tío hay bueno un poquito de balanceo pero bueno el 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 pack lo tenía súper limpio que el efecto fíjate si había pocas chicas que lo hicieron que la primera que se lo sacó se convirtió en la chica efecto el efecto del efecto del aquí blanca haciendo un poquito de dinámicos también 360 que también se defiende pero dice que lo quiere mejorar mucho también pero luego claro es que es la única que combina a los hombres la única que combina dinámicos con plancha en barra tío claro sí sí plancha y luego mete front también es que esto cuenta mucho en el formato en el formato en el que estamos combinación claro porque al final si te fijas sí que verdad que sufrí hasta por debajo de los otros madre mía la praia esto esto aunque la forma no esté perfecta es una salvajada segunda ronda me dejó loco la plancha alicia porque nadie sabía que la tenía yo creo que dijo voy a probar a ver era uno de los que yo creo que tenía guardados para sacar en la sub que no había enseñado aquí lo que pasa que fallaba en el pino a una fallaba y caía y subía y se iba a mexicana vale y gracias julio por suscribirte bróder muchas gracias el back y falta en la segunda ronda de y así no la decisión en la cara qué bueno una brujita lo que estaba alto el culo ahí no se notó tanto pero yo me acuerdo que dije un le quedó y aquí también ahora sí es lo que le falla a las planchas de ya sí este estuvo guapo pero el nivelazo de la final femenina fue brutal y ahí detrás nosotros intentando resolver lo del internet así más que putate o sea que debe estar a punto de cortarse no porque esto ya es el vídeo de youtube a verdad claro pues ella se había cortado claro constante de la final y hacia yo digo joder y nada ganadora al final blanca que ahí la gente que estaba alrededor mío y tal se sorprendió mucha gente pensaba que iba a ganar ya sí o incluso a alicia pero yo a mí me sorprendió más que alicia que hace tercera si lo veo más discutible por así decirlo si acaso el efecto no porque lo metió ya si alicia no pero bueno no le salió tampoco muy limpio pero por ejemplo las planchas de ya sí más fea con el culo arriba y tal y los dinámicos bueno es que ya sí metió 720 sí pero él combinó más elementos yo creo alicia en su combo de dinámicos que ya sí porque ya sí que tiró mucho 36 y demás pero es que alicia te metió el ring flip game gear 360 540 en un mismo combo y luego la parte de por el pueblo no free se lo puede llevar ya sí pero a nivel de fuerza en power moves y en estáticos yo creo que se lo debería llevar a alicia y bueno la victoria de blanca yo creo que marca la diferencia sobre todo en tensión y power moves no la los prejas traves el front completo los pull up de front de en straddle la plancha en barra es que yo creo que esa distancia no la pudieron salvar con dinámicos las otras dos cosas claro claro pues nivelazo es nivelazo y el salto de nivel de cada año y eso que este año no estuvo stefani ni stefani ni sabina ni fran claro es que es de locos y aún así se ve salto de nivel tío faltó una full plancha que stefani tiraba un plancha pero pero se ve cada año el progreso es brutal a mí me hubiera molado que con la vuelta de la estar si de ortiz hubiera vuelto melani hubiera sido ya él pero está creando al calis técnico supremo así que si no me la ni me la ni digo a melani en la negra la otra pues eso otra o el school que es como la reina del femenino durante un mundo de tiempo ganó todo obviamente todo que está entrenando duro lo que no sé si tiene tensión fron creo que tiene juraría lo que no sé si tienes plancha pues si hubiera estado épico la verdad lo que no sé si tiene tensión fronada sí 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 sí